En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del regalo Y prendido a la magia de los caminos El arriesgo va en la luta Es bandera de niebla Los saludan las flautas del Fafonal Y apurando a la trompa por esos cerros El arriesgo va El arriesgo va Las penas y las vaquitas Se van por las mismas sendas Las penas y las vaquitas Se van por las mismas sendas Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros Las vaquitas Las vaquitas Las vaquitas El sol juega en el brillo del pedregal Y perdido la magia de los caminos El arriero va, el arriero va Las penas y los vaquitos se van por la misma senda Las penas y los vaquitos se van por la misma senda Las penas son de nosotros, la alfaquita Son ajenas Las penas son de nosotros, la alfaquita Las penas son de nosotros, la alfaquita Las penas son de nosotros, la alfaquita Las penas sonoooooo No en la lengua de mascar JEB ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!